La Dirección de Protección Civil destruyó 187.585 kilogramos de pólvora asegurada entre los meses de octubre y diciembre del 2013. Para esta práctica hemos hecho del conocimiento a personal de la Procuraduría General de la República, además de personal militar del octavo regimiento de aquí de Irapuato, mismos que estarán aquí presentes al momento de la destrucción de este producto. Recordarles nada más que todo este tipo de artificios constituyen un riesgo en la vía pública. La pólvora fue asegurada en colonias como León 1, Chapalita, El Retiro, Valle del Magui, San Francisco de Asís, Loma Bonita, Santa Rosa de Lima, Villas de San Juan y Los Castillos, por mencionar algunas. Todo se inició, como ustedes pudieron ver, con control remoto, en 2.4 GHz, son señales encriptadas, se utilizaron 30 acerillos electrónicos y se inició con pólvora de diferente tipo para poderle darle los tiempos y explotar a todo. ¿A cuántos metros estamos en la experiencia? Aproximadamente a 150 metros. ¿Es lo recomendable? Es lo recomendable para esta vez. La destrucción se llevó a cabo en un terreno ubicado en la comunidad Los Tepetates, en el municipio de León, y se utilizó pólvora biodegradable para evitar mayor daño al medio ambiente. Cabe destacar que los aseguramientos se logran gracias a denuncias ciudadanas anónimas. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Susana Galván, Noticieros Televisa.